Carmen me corrió de su cama porque dice que no trabajo que ya no le doy su quincena y no tiene para sus tragos no y me acusa con su familia, tengo palito con mis cuñados y mi suegra quiere matarme porque siempre ando de barrio ya no me quiere, no me quiere, no me quiere nada, ya no me quiere, no me quiere Carmen ya no me quiere, no me quiere, no me quiere nada, ya no me quiere, no me quiere Carmen ya no me quiere, no me quiere, no me quiere nada, ya no me quiere, no me quiere Carmen ya no me quiere, no me quiere, no me quiere nada, ya no me quiere, no me quiere Carmen Carmen me corrió de su cama, ahora duermo solo en el baño y me tiene a dieta de sexo, ya no quiere darme mi taco no Carmen me corrió de su cama y en mi sitio se duerme el gato y por eso busco de noche mi gatita por el tejado yo ya no me quiere, no me quiere, no me quiere nada, ya no me quiere, no me quiere Carmen ya no me quiere, no me quiere, no me quiere nada, ya no me quiere, no me quiere Carmen Carmen me corrió de su cama, ahora duermo solo en el baño y me tiene a dieta de sexo, ya no quiere darme mi taco no Carmen me corrió de su cama, porque dice que no trabajo y mi suegra quiere matarme, no lo entiendo si soy un santo yo Ya no me quiere, no me quiere, no me quiere nada, ya no me quiere, no me quiere Carmen Ya no me quiere, no me quiere, no me quiere nada Ya no me quiere, no me quiere Carmen, no me quiere nada